Con el chico de las poesías Hoy voy a morir de una madre Y la asesina eres tú Y este masoquismo es rentable Aunque me afeja un asalto Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir el señor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor, loquilla, conocimiento Yo sabía que ni eres tú Mira, mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena No me importa que si es una enganalla Me enciendes, me apagas Me subeza por encima y me danzas Esa vaina me acordará Una psicología que me atrapa Me subeza por encima, así me gustan Latera No me gustan Me gustan No me gustan No me gustan Mi gusto No me gustan Aunque resulte en mi perdición Tengo una paciencia lancable Que se aborda a esta situación Le hago el sol y mi ciego Sabiéndome puede ir mejor Y te pido y te crees que es mi sabía Jamás no quita conocimiento Yo sabía que eres tú Mala, tú eres mala Así me gustas, así me cantas Malvada, pero estás buena Y no me importa que seas una canalla Me sientes y te amaras Y siempre está nacido y me alza Esa vaina me borrará Una psicología que me atrapa Dígame chaval Pero es verdad que malo has sido Mala, tú eres mala A ti me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena Y no me importa que seas una canalla Tú me sientes con mi papá Y tú me estás encima y me lanzas Esa vaina me borrará Una psicología que me atrapa Algo así pues Uy, pies cansados y tristes De no haber bailado bachata Tres Te 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 Gracias por ver el video.